Este jueves 29 de enero se realizó el encuentro institucional de la Universidad de Carabobo. Con el acostumbrado desayuno, las autoridades de esta casa de estudios recibieron en el andén de la casona del rectorado a los representantes de las Fuerzas Vivas de la región. Oportunidad en donde en el primer mes del año la Universidad de Carabobo convoca a todos aquellos aliados, representantes e instituciones que efectivamente como la universidad y como en la universidad creemos en la necesidad de acuerdos, de diálogos para seguir creando, para seguir construyendo y naturalmente sobre la base de esas alianzas institucionales seguir contribuyendo con logros y resultados para nuestras comunidades. Aquí tenemos los representantes y alcaldes de diferentes municipios de nuestro estado, pero también recibimos a un alcalde del estado Falcón, del municipio Iturrisa del estado Falcón. También aquí están representantes de instituciones privadas que siempre han estado muy cerca de la universidad para aportar, para apoyar. Alejandro Feola Cruz, alcalde de Nahuanagua, destacó la importancia de generar espacios que como estos promueven la unión institucional. Es una tradición este desayuno de comienzo de año con la Universidad de Carabobo y todas las fuerzas vivas del estado. Es importante que nos podamos mantener unidos, que podamos tener encuentros como este para intercambiar experiencias, para comunicarnos, para que producto de esa comunicación podamos unir esfuerzo y avanzar, vencer las dificultades y las adversidades que vivimos en estos años difíciles y que estemos todos claros que en la unión está la fuerza. Por su parte, el alcalde del municipio Valencia, Miguel Cochola, señaló que seguirán apoyando a la universidad con alianzas que beneficien a toda su comunidad. Bueno, hemos hecho alianzas de transporte, vamos a hacer más alianzas, las que la lectora nos está convocando, justamente para eso es la alcaldía. La alcaldía es justamente para que la vialidad funcione, la movilidad, para que la seguridad funcione, para que los desechos sólidos sean recogidos. O sea, esa es la alcaldía y darle beneficio también a la universidad. O sea, en nuestros planes está la educación. O sea, nunca podemos apartarnos de esa parte que es la educación con nuestros muchachos, nuestros jóvenes. Así que nuestras alianzas van a seguir cada día progresando en la medida, por supuesto, de nuestras posibilidades. Desde el rectorado de la Universidad de Carabobo, reportó para UCTV Noticias, Nicolás Brizuela.